Realmente has dejado un marco ahorita aquí con nosotros, ¿no? Sí, así es. A toda la gente, pues encantada contigo, tomarse a votos y todo. Sí, claro. Díganos algo acerca de tu trayectoria. Sí, mira, yo soy modelo internacional. He modelado en Italia, España, Colombia, Costa Rica, Perú, Los Ángeles, Miami, Ecuador, Nueva York, Colombia, Bolivia, Suiza, París y Ucrania. Y próximamente me voy a Washington. Próximamente a Washington. Sí, en 10 días. Allá en Washington vas a un certamen. No, voy a un fashion week. ¿Un fashion? A un fashion, sí, de pasarelas. ¿Pura pasarela? Sí, pura moda. ¿Modelas, moda? Sí, de pasarela. Pasarela de diseñadores extranjeros. Padrísimo. ¿Para qué marcas has modelado? Porque eso queremos también ver en nuestra nota. Sí, he estado con varios diseñadores extranjeros, colombianos, de Irán, de Ucrania, de varios diseñadores he modelado. Y la verdad me siento súper contentísima porque represento bien a México y me siento muy bien. ¿Cómo fueron tus inicios dentro del modelaje? Dentro del modelaje, el que me lanzó fue Sergio Rocha. Es el que me lanzó aquí a México a un concurso. Y de ahí me invitó Contempo, Glenda, Queta Rojas, me invitaron por Nueva York, me invitaron los de Italia, España y de esos decidí primero irme a México con Glenda. ¿Una parte del modelaje han posado para algunas revistas? Por ahorita, no, porque me dediqué mucho al extranjero a tener mejor mi pasarela y pues sí tuve varios eventos por allí. Sí, en su momento cuando estuve con Glenda, sí tuve fotografías en revistas. ¿En revistas? En revistas, pero adentro, cuando apenas empezaba. ¿Cuándo empezaba? Sí, así es. ¿Has alguna vez modelado en lencería? Sí, he modelado en lencería, joyería, ropa de diseñadores, de todo. He modelado varias cosas. ¿Ya han propuesto alguna vez algún desnudo? Sí, me invitaron para Playboy. Me invitaron... Bueno, ahorita Playboy es el que me invitó. ¿Para Playboy le invitaron? Sí, me invitaron para Playboy. ¿Y qué pensaste tú de esa invitación? Lo que pasa es que, pues, lo pensé un poco porque todavía dentro de mi carrera quiero seguir para conducción todavía un poquito más. Ya que sea un poco más conocida dentro del medio artístico, ya a lo mejor tal vez, pero por ahorita está esperándolo. Ahorita totalmente dedicada a lo que es la pasarela. Sí, así es. Ahorita totalmente me estoy dedicando a modelar al extranjero. En marzo me voy a Dubái, primeramente Dios. Y sí, soy súper contenta. ¿Súper contenta de representar a nuestro país, desde luego? Sí, sí, la verdad estoy súper contenta de representar a nuestro lindo México y querido. Y que se quiten esa imagen que tenemos, esa impresión que tenemos en el extranjero. Porque mucha gente piensa, mucha gente piensa que las mexicanas somos feas, chaparritas, morenitas. Y la verdad no, hay calidad. Hay de todo aquí en México. Y, pues, sí, aquí lo más importante es, pues, explotar la belleza mexicana. ¿Has estado representando a México? ¿Has aceptado algún título? He estado, he ganado, bueno, tengo 28 reconocimientos, 5 extranjeros, uno en Nueva York, otro en Miami, otro en España, otro, no me acuerdo ahorita, pero son 5 reconocimientos en Lima, Perú. ¿En Lima, Perú? Sí, fui Miss Pacific War en Lima, Perú también. Oye, ¿algún día te gustaría salir en alguna telenovela como atriz? ¿Te ha nacido la inquietud de poder hacer algún papel, de estar en teatro? Claro. Mira, este, dentro del modelaje siempre me invitaron para conducción Televisa, Telemundo, Univisión, eh, bueno, varios, varios donde he estado me han invitado, pero para conducción. Nada más que a mí mi pasión es, mi pasión es modelar, sí, modelaje. Que ahorita ya, este, vamos para el siguiente proyecto como conductora, primeramente Dios. Conductora. Sí. ¿Ya te estás preparando para encarar esa nueva etapa de tu vida? Eh, sí, ahorita, eh, tengo unas pasarelas que presentar y ya de eso yo pienso que voy a empezar a agarrar, a tomar clases para conducción, porque sí, la verdad, quiero presentarme bien. Claro, bien. Madrísimo. ¿Algo más que quieras agregar para nuestro medio reportaje especial? Pues yo les mando un fuerte abrazo y un beso a todos mis amigos y fans que nos están viendo, estamos aquí en el Distrito Federal y pues la verdad me siento súper orgullosa de estar aquí presente en Plaza Galerías. Agárrame este cubo, con este porque también es para el periódico ese.